Cuando conocí al balatro, estaba muy desorientado Muchos voces, mil comodines, pero ahora lo ganamos Damas y caballeros, bienvenidos al balatro, bienvenidos al vicio único e incomparable Muchas gracias a todos los miembros, primero, primero lo primero Primero los verdaderos y únicos patrocinadores del canal Los miembros, los que apuestan por este proyecto desde sus cimientos Y son la base fundamental sobre la que construimos este rascacielo hasta el infinito y más allá Construido bien firmemente como el tercero de los chanchitos Está construido con ladrillo de primera calidad Y por más que vengan los lobos, los eruditos lobos del saber A soplar y tratar de derrumbar este castillo A derrumbar este edificio, no lo van a lograr Porque está bien sólido desde las bases, gracias a ustedes Y gracias a todos y cada uno de los que están suscriptos Y que también forman parte de esta comunidad, de esta hermosísima comunidad Este hermoso castillo rascacielo indie que estamos construyendo Y que no nos van a derribar nunca y vamos a quedar para la prosperidad Y va a ser nuestro espacio seguro en el cual vamos a encontrar estos juegos indie que tanto disfrutamos Mientras se bombardean los grandes creadores de contenidos con juegos AAA Acá nosotros encontramos nuestro espacio para los que podemos disfrutar de este tipo de juegos tan lindos Muchas gracias a todos ustedes y hoy nos toca balatro, hoy nos toca baraja Hoy nos toca partida de baraja porque mañana nos va a tocar partida de pozo Mañana vamos al pocito azul, mañana es día de sufrimiento Hoy es día de pasar un poco más de chill, por eso trataremos de desbloquear ciertas cuestiones No es una baraja sencilla, si bien tiene un beneficio muy grande La baraja pintada que nos toca hoy, del zodiaco para atrás ganamos todo Nos toca el anaglifo, será cuestión de la próxima Y si podemos ganar el pozo azul, desbloquearemos el azul y la naranja que son las últimas dos barajas Si no empezaremos con los desafíos Bueno dicho esto, hoy nos toca y nos compete acá y nos reúne a nosotros para jugar con la baraja pintada La baraja pintada tiene dos cosas muy importantes Me parece que está muy buena esta baraja porque tiene algo que es tamaño de mano más 2 El tamaño de mano más 2 nos va a permitir tener muchas cartas en la mano Y por lo tanto jugar más fácilmente juegos de 5 cartas Yo apuntaría ahí, escaleras, color podría ser pero aprovecharía la escalera Aprovecharía los poker o repokers Dependiendo por qué lado vayamos con cartas espectrales o los comodines Dicho esto, hablando de los comodines Tiene otra cosa muy particular que es que tenemos una ranura menos de comodines Una ranura menos de comodines es duro Porque siempre nosotros buscamos tener la mayor cantidad de comodines posibles Es cierto que hay comodines negativos Es cierto que hay etiquetas de comodines negativos Y es cierto que tenemos un voucher para agregar un comodines más No los voy a aceptar ninguno de esos y voy a restringirme a los 4 comodines Porque hay algo que yo quiero desbloquear muy importantemente Que es este comodín que está acá Si lo encuentro Gano una partida sin haber tenido más de 4 comodines Quiero este comodín, quiero desbloquearlo Fíjense que me quedan muy poquitos comodines por desbloquear Fíjense Solamente estos, estos son los de tener la baraja completamente de diamantes, de tréboles Tener 5 cartas de vidrio que es una posibilidad Tenemos lo de los 4 7 de tréboles Que habría que clonar 7 de tréboles Básicamente jugarlo y descartar 5 jotas al mismo tiempo Y después tenemos estos 3 de acá arriba Del cual uno es el de los 4 comodines Porque después esto de acá abajo Increíblemente Después de 178 mil horas Y un millón y medio de paquetes abiertos No me salieron nunca los legendarios Ni uno Ni uno Así que estamos muy cerca de los desbloqueos Las ciegas ya sabemos Dentro de poco tengo que hacer el tier list Siempre lo digo, nunca lo hago Se viene en cualquier momento el tier list de voces O no sé Porque por ahí lo termino haciendo ahora después de este video Y lo termino subiendo antes de subir este video Así que por ahí sí está el tier list de voces Pero no lo puedo saber Porque el hooker del presente es este Pero que por ahí después se termina convirtiendo en el futuro Y un hooker del futuro para mí ahora Es el hooker del pasado para ustedes Entonces podríamos tener un problema de temporalidad importantísimo Y un efecto mariposa que se va a generar Por los viajes en el tiempo de hooker Así viaja en el tiempo hooker, ¿ven? A través de YouTube ¿Ven? Los viajes en el tiempo son una posibilidad Bueno, dicho esto estoy grabando Minuto 4 pueden dejar Hooker empieza la partida Realmente en el minuto 4, 33 Porque antes empezó a hablar un montón de parafernarias Que no nos interesan Dicho esto, ¿vamos a jugar? Dale, juguemos Concentración Puntos de atención Donde corresponden Móvil muteado Estamos acá Nos reúne Ganar a la baraja A la baraja pintada Pero más importante que ganar a la baraja pintada Es conseguir ganar una partida Solo con 4 comodines Si solo tenemos 4 comodines Entonces quiero 1 de utilidad O economía Y quiero Un azul escalado Un rojo escalado Y un multi escalado ¿Ok? Vamos hacia allá Me servís en bandeja Un full Yo lo acepto Más con 300 Debería llegar sin problema ¿No? ¿Ven? Es mucho más probable Hacer full Porque tengo muchas Cartas en mano Bueno Este multiplicador Realmente Este comodines No lo quiero Pero me va a ayudar En mi jueguito temprano ¿Sí? Vamos al próximo Esto me envuelve a omitir La ciega del jefe Descarta dos cartas La verdad que no me interesa La del descarte Una escalera Es una posibilidad también No Porque no hay escalera Esto Las picas me sirven Con lo cual Ir a color de picas No está mal Vamos a buscar el color de picas Porque me va a meter un multi Espectacular Que a esta altura del juego Lo rompe Mil pedazos Casi que voy a multiplicar Igual Bueno, no igual Pero ¿Por qué me sigo agregando Ah, porque Ganamos cómodamente Con este comodines Estos comodines Son basura a lo largo Pero están buenos al principio Para empezar a generar economía Y tratar de pasar un poco más fácil Las cuestiones No está mal Hablando de pasar más cómodamente Las cuestiones Comprar estas dos cosas Porque esto Voy a tener un multi Muy alto rojo Puedo hacer una escalera O color de pica O puedo hacer escalera Que es probable Y además voy a tener Si o si Un multi de más 15 Con lo cual La parte roja Vamos a estar muy bien Vamos a jugar esto Y casi que voy a tener Muchas manos posibles Picas las queremos 3, 4, 6, 10 Podría jugar color de picas Podría haber una posibilidad De escalera Sí también Utilizando las picas estas Porque tengo por ejemplo Porque tengo por ejemplo El 3, 4, 5, 6 Con picas Podría tener escalera Entonces meto las picas de acá Meto el multi de la escalera Y meto la bananita La bananita Esta es la bananita La otra es la bananota La que jugamos en el otro video Esta es la bananita Ven Nos vamos Mira casi que tengo en el tubo El mismo multi rojo Que el azul Que importante es tenerlo Más equilibrado Y maxiado posible esto Llegar al 1000 1000 por 1000 El otro día llegué al 1000 por 1000 Con esto Obviamente es un millón Ay justo vos Sos el policromo No me gusta este Bueno esto me va a dar Las fichas azules Que necesito Por lo menos en el juego temprano La verdad que los alimentos Tanto este helado Como la banana Es Es pan para hoy Hambre para mañana No me salió la frase Me lo voy a llevar Solamente por el hecho Este no me lo voy a llevar Por más que tenga un multi de 1.5 Le hace un multi a la figura O sea que hace un multi sobre Estos rojos Entonces no me termina de convencer Es cierto que este es muy útil Por ejemplo Si jugas a escalar Tenés cartas multis Si tenés muchas cartas multis Este se va incrementando Entonces ahí es donde entra La primera figura Que te lo multiplica por 2 Estaría bien Pero así todo Tampoco es demasiado pés Basta Es un comodín Bastante me En mi parecer Agregar una renueve consumible No está mal Pero me voy a llevar el heladito Tenemos mucho alimento En este momento Pero ya les digo El alimento Se termina Se consume Y se termina Lo mismo pasa con la banana En algún momento Se va a explotar en mil pedazos Y esto en algún momento Va a decrementarse A un punto En el que no nos sirva tanto Voy a seguir jugando Mientras tanto Esto me va a ayudar Durante esta apuesta A hacer economía Y tratar de buscar Mis comodines De los cuales pueda confiar 7, 8, 9, 10 No hay escalera Podría hacer un descarte Podríamos hacerlo El descarte Vamos a descartar esto Sigue siendo una basura Todo esto que está acá Me gustaría jugar El palo Me gustaría jugar Mínimo una escalera Me gustaría jugar acá Y yo no veo Que esté la escalera Quiero jugar O una escalera O jugar al color De estos O sea que Por ahí Vamos a sacar Esto de acá Vamos a descartarlo Vinieron las picas Las vamos a jugar Las picas No va a haber escalera Pero por lo menos Va a haber muchas picas acá Más las fichas azules De acá adelante Que nos sobran Vamos a pasar Sobradamente Y le clavamos 6 lucas con esto Y se rompió la banana La banana Que bronca tengo Se fue la banana Que era una ayuda Este podría ser Mi comodín de utilidad Si lo hubiera tenido En su momento En la partida La segunda partida Última partida Que jugamos Cuando ganamos Con la baraja Cuadriculada Este y que probamos Jugar una vez Con este Que nos fue bastante bien Hubiera sido fenomenal Pero bueno No va a suceder Igual tengo azul Sigo teniendo rojo Sigo teniendo rojo Y azul Estamos bien No tengo el multi todavía Vamos a abrir espectrales Y vamos a ver Si nos vamos a color No veo Nada absolutamente roto Esto está bien Copiar dos cartas Está bien Si tenés una carta Que esté rota O sabés que está jugando Agrega negativo Un comodín Eso no va a suceder Bajo ningún punto de vista Esto equilibraría La baraja Esta totalmente Pero dije que quiero Ganar con cuatro comodines Así que el ectoplasma Se va a quedar ahí Donde está Y un sello azul No me termina de convencer Yo creo que le voy a agregar Laminado multi O algo A una carta ¿A cuál va a ser ¿A cuál va a ser las picas Por ahora? Vamos con el rey de picas Vamos con el rey de picas Algo es algo Bastante poder Viene la mano Esto me permite Irme a negativo Que no está mal Solamente por tres pesitos Y encima me agrega 50 fichas adelante Está bastante piola Podrá venderte el helado Ahora Y me lo compro Por un peso Nada más Es verdad que tengo lugar Todavía Así que Vamos a comprarlo Me puedo ir a negativo Si quisiera En el caso de que Me toque algo muy importante Esto me va a permitir Comprarlo Vamos a seguir Queriendo jugar escalera O vamos a querer Jugar picas Palo de picas No hay En escalera Tampoco Un 7 me podría quedar Un 9 me sobra Un 10 me sobra Una jota potencialmente Me sobra también Pero bueno No hace falta descartarla Ahí tenemos la escalera Tenemos Nos podemos seguir A 7, 8, 9 10 jota Es una escalera Así que ya mínimo Tengo esto Juguémoslo Tengo muchas fichas azules También Esto va a estar muy escalado Acá adelante Y le ganamos cómodamente Estamos ganando fácil Por ahora Pero ojo Que esto se va a complicar Porque esto no es enough It's not enough No es suficiente Para lo que se viene Cada carta de figura En tu mano Tiene una probabilidad De otorgarte un peso Esto de darme economía Ahora en lo temprano Está bien Todas las cartas de planeta Y paquetes celestiales En la tienda Son gratis Podríamos jugar El tema es que no salió el brazo Ese voz me puede complicar Pero empezar a jugar A escalar Paquetes Y después tener esto Que me asegure Mi mano más jugada Que en realidad No sé cuál es Todavía No está mal No está mal No está mal Te diría Por ahí podemos dejar Sí de lado esto Este cuánto tiene Noventa Y este va a tener cincuenta Y este va a empezar A decrementar Me voy a quedar Con los cincuenta Que por ahora me sirven Me compro este comodín Todavía tengo la posibilidad De irme negativo Si hace falta Los packs celestiales Son gratis Siempre los tengo que comprar Ahora Escalamos un poquito Es posible la escalera de color Vamos a hacer full Todavía Igual tengo escalera Tendría que haber ido Por ahí por la escalera de color Pero bueno La provocación Las picas se debilitan Ok Te das cuenta De lo que ese jueguito Es tremendo La escalera Sigue siendo una posibilidad Muy importante En este caso Por ahí no de picas Puntualmente Así que vamos a sacarnos Las picas Vamos a sacar un 5 Que me sobra Para si queremos Buscar la escalerita 7, 9 5, 6 No tengo No tengo 8 Acá arriba Tengo 10 J As Medio polémico Vamos a quitarnos Todo esto que está acá Entonces Y me falta la Q Pero tengo un full El full está subido Tengo el 10 Podría buscar la La reina Pero no Vamos a jugar este full Está debilitado Por lo cual No vamos a estar Multiplicando nada Pero creo que va a ser suficiente Igual de todas maneras Por las fichas azules Vamos a jugar este otro full Y a la miércoles Chao Yo creo que con este Ya estamos cerca de los 1800 1650 1800 Bueno cerca de los 1800 Bien Y no activé ninguno de los multis Sin usar los multis Usando solo azules Y con lo que subí del full Las palomitas No están mal El full Me da otro full Me da otro full El full Un descarte adicional Podría ser bueno Podría ser bueno No me salieron los packs Potenciadores De coso Entonces tengo solamente esto Estos 5 Pan para hoy Hambre para mañana De nuevo Y la verdad Que este me resulta Mucho más cómodo Este me lo asegura En cualquier mano Pero este me resulta Más cómodo No sé si confiaría En el común y loco De la escalera Pero bueno Vamos a seguir Tengo la tarjeta de crédito Pero no la voy a gastar Para eso Otra gratis Un paquete celestial mega Ya me da Gratis Gracias a esto Así que la verdad Que me de más gratis Las cosas No me interesan Vuelven las picas Al juego 5, 6, 7, 8, 9 Es una escalera Con muchas picas Tengo escalera Esto de lo después Lo tengo que usar En algún momento Que importante Usarlos Lo tener a los multis Ir a esas manos El full El full y la escalera Son dos posibilidades Muy fuertes Vamos a adoptarla El color Empieza a ser una posibilidad Fuerte gracias a esto Este Para ahora voy a abrir Estos packs Este está bastante bien Porque abrís los packs Hasta el infinito Y más allá El póker está bien Puedo ser una posibilidad Necesito un paquete Espectral muy OP Que me diga Para donde tengo que ir Si tengo que ir Para el lado del color Si tengo que ir Para el lado de De qué Por ahora vamos a elegir Ir por acá Fortalecer cartas Podría ser una posibilidad Bueno esto Corazones y diamantes Son el mismo palo Picates y estréboles Son el mismo palo Esto te ayudaría Mucho a hacer escaleras De color Es una gran carta Y de hecho ya la jugamos Y ya fue tapa Fue tapa de revista Así que vamos a darle lugar A otro Ahora Vamos a seguir jugando Las picas y la escalera Siguen siendo una posibilidad Muy fuerte El full también lo es Porque ahora el full Lo tengo bastante escalado Este Podemos buscar Hacer fulls con picas Vamos a descartar esto Tengo cuatro descartes También Vamos a seguir buscando El full Con picas Tendría que dejarme eso Bueno vamos a buscar Tenemos un full De reyes y reinas No escalo acá Pero tengo por lo menos Una pica Para escalar un cuatro más 8, 9, 10, J, Q Es una buena escalera Sería bueno que ponga Este 10 Así tengo más picas Y esto me va a escalar mucho El multirrojo Me encantaría poder cambiar Estos ya De hecho cambiar Este también Azul Rojo y escalado Todavía no me llega Y me está poniendo nervioso Volvemos a mejorar el full Tengo un pack espectral Y ese pack espectral Me va a marcar la cancha Rezamos por este pack Nos encomendamos a ti Y podemos destruir una carta A cambio de cuatro cartas numeradas No La pica por ahora Es una buena carta Pero bueno Voy a ir por los reyes Sé que voy a terminar Jugando a reyes No tengo duda de eso La emperatriz Me da dos cartas multi Vamos viendo por ahora Tengo el muro Que se va a 11 palos El muro es Muy muro Es muy muro el muro Necesito jugar la escalera Entonces 5, 6, 7, 8, 9 Vamos a jugar esta escalera Es verdad que el full Lo tengo muy alto también Pero estos tienen Un buen multiplicador Ojo que estoy quedando Medio cortina 142 igual Es muy bueno Y evitaría esto Hay posibilidad de escalera De nuevo Este 3 tiene una pica acá Con lo cual Me generé un multi De más 4 Este 3 Que está bastante bien Vamos a sacarnos esto De acá al medio Vamos a ver Este descarte también Bueno a ver Esto está muy bien Nos va a dar fichas azules Y esta pica Este gas de picas Nos va a dar un multi más Complicado Está complicada la mano Está complicada la mano Si jugamos acá A esto Es un 10 J Q K No tengo la escalera Porque me falta el A Vamos a hacer un descarte Acá no me gusta nada Lo que tengo Ok 9, 10 J Q K Y tengo muchas picas Y tengo una escalera Con lo cual El multi rojo Tiene que estar bastante más alto Y este me da más fichas azules Con este y este Esto es una buena mano Y lo pasamos Pasamos al muro Pero Bueno igual Para haber pasado el muro En un 4 Está bastante bien O sea Fue bastante legal Como lo jugamos Tener una mano más Es espectacular Jugar economía A mi me encanta Es un escalado azul Que me gusta mucho Y No me salieron los packs Acá abajo Bueno Vos te vas a tener que ir Porque vos sos muy bueno Como utilidad Sos muy bueno Vos sos muy bueno Como Como fichas azules Pero si te compro ahora No voy a escalar una goma Esa es la realidad Porque no voy a tener plata Porque voy a llevarme esto 100% Y realmente Después jugar 100% escalera Me sigue Haciendo un poquito de ruida Pero es un multi Que hay que Hay que abrazar Bueno a ver Una mano más Me puede salvar la vida Realmente la manito Siempre Sabes que es un clásico La manito Choque el 5 Si aparece una mano Ahí hay que chocar los 5 Hay que chocar los 5 Creo que me va a llevar La tarjeta de crédito Sale un peso Entonces tendría que comprar Primero esto Y esto haría que No tenga los más 4 De las picas Y me esté obligando A jugar escalera Porque para poder comprar esto Necesariamente Excepto que alguno de estos Valga 2 Tengo que vender esto Lo que podría hacer Es vender Bueno Elegí Uno de estos Tienen que desaparecer Esto me va a dar Las 50 fichas azules Esto aún más Fichas azules Las picas Son una posibilidad Casi que en cualquier palo Voy a estar jugando Más que nada Full Si voy a tener que jugar Full Y tratar de seguir Escalando ese full Con esto Hoy es tarde Para hacer todo esto ya Bueno La escalera Con todo lo que me duele En el alma Las picas Van a Con tener 2 picas En la mano de full Estás casi Casi cerca de esto Así que te vas Vos entras A jugar Torito Con 0 peso Porque tengo 0 peso Y este después Se va a terminar yendo Y va a ser reemplazado Por el toro Pero quiero tener esto Para ver que puedo llegar A comprar El komodin raro Me motiva bastante Pero tengo que seguir jugando Gente Porque necesito hacer Economía partidadora Póker El póker No me conviene Increíblemente El póker No me conviene El full si Entonces vamos a Adoptar un full Con picas Las picas si Las seguimos teniendo Las picas Nos van a agregar Un puchito más De boost Lamentablemente No se me activó esto Hay una escalera Acá tremenda Pero vamos a seguir Jugando el full Los 3 Ya no hay Suficientes 3 Ah si hay suficiente 3 No se que estoy diciendo Hay una terrible escalera Acá en el medio Pero tengo suficientes descartes Igual creo que con la escalera Porque por ahí también Si termina siendo Una posibilidad de escalera No voy a descartar la escalera Escalera si full Todavía son una posibilidad Por más que La escalera esté Mucho más abajo Que los full Ahí está el full de 3 Finalmente Bueno de hecho Sería mejor Hacerlo así No me rompí el teléfono Next Bueno esto es lo mismo Que esto Pero con otro color Si estoy haciendo economía Ya los packs Ahora obviamente me cuestan La verdad que los comodines Que me están saliendo Son como para alargarse A llorar Esto me asegura 50 fichas Voy a seguir escalando La economía Etiqueta La próxima etiqueta Pero de algo que no sé No me la voy a jugar 9 10 J Cook As Tengo que jugar Esa escalera Increíblemente Hay un juego de carta alta Buah Dios mío Que hice Donde está la culo Lo que acabo de hacer Recién fue tremendo No se puede volver El tiempo atrás Acá ahora sí Tengo la escalera Pero no la voy a jugar Voy a buscar el full Ah no no Lo que acabo de hacer recién De hecho mira Tengo una escalera ahí Lo que acabo de hacer recién No tiene nombre Bueno Podría jugar Las dos escaleras Bueno no Lo que acabo de hacer recién Fue espectacular Best Best Momentos De Debooker Bueno a ver Hay un full Voy a estar lejos De llegar No Por ahí Con dos fulls Llegamos Esos 5 No hay suficientes 5 Así que se van Vamos a hacer otro descarte Así que tengo varios descartes Esos 6 No están Así que no es una posibilidad 4, 5, 6, 7 También Podría hacer un descarte Pero bueno Va el descarte este Y ahora sí Tenemos 3 reinas Y 2 reyes Muy hermosos Que nos van a dar el triunfo Que bueno estaría Que me escales Desgraciado No sé si es tampoco Una carta muy confiable esta Por ahí me hubiera quedado Con la otra Y escalaba Con los packs gratuitos Mirá Hubiera sido gratuito este Sujeta 5 cartas En la mano Reduciéndose A una por vez Eso está bastante bien Esto que me va Que me va llegando A 5 pesos Y tener un poco de economía También está bastante bueno De saco este Comodín a la miércoles Sacamos el comodín De la deuda Y empezamos a hacer Un poco de economía Para hacer sinergia Con el toro Necesito Necesito plata Esto hubiera sido Una gloria Che esto Esto no está yendo Para ningún lado Esta vil El toro sí Pero la vil No está yendo Para ningún lado Bueno esto me pide una escalera Vamos a hacer una escalera Me sobra un 6 Me sobra un 7 Este 3 es una posibilidad Estas dos reinas Están debilitadas Las vamos a sacar Paj jodeme Esto tiene muchas picas Estaría uno en una escalera acá Al 5 Entonces vamos a sacar Todo esto que está acá en el medio Vamos a sacar la reina A ver 2 As 2 3 4 Y 5 Es verdad que también tenía Tenía full con ases Pero esto Me va a agregar un multi Muy importante Y además voy a poder hacer la escalera Y ganar plata Y por lo tanto el toro escalar Y esto no me está escalando nada Esto lo voy a sacar a la miércoles Ahora que me pide Una doble pareja Ok Tengo que jugar full igual Más que doble pareja 7,8,9,10,J Es otra escalera Pero necesito llegar a eso Y sabemos que está muy bajo Así que esta escalera Va a ser descartada Vamos a jugar esta doble pareja Solo por la economía Para que el torito escale un poquito Y ahora vamos a jugar Un full Que casi que no va a escorriar nada Eso va a ser un problema Pero es un full al final del día Y tengo bastante fichas azules Y el full me está dando un 14 acá Que me interesa Y no voy a llegar Y no No voy a llegar Gente Era una build muy pobre Toda una muy pobre Toda una buena No importa Vamos a abrazar la derrota La derrota es parte de esto Vamos a buscarnos Ah, me tengo una mano más Hay una mano más Sí, lo mejor que puedo jugar Es el full Sin lugar a duda Porque me da el más 14 Ya estaba Estaba derrotado Ucker, eh Igual esto No sé si es suficiente Hay dos picas Con lo cual el multiplicador Va a seguir ampliándose Esto se va a 38 Pasó Ucker Por la manito ¿Vieron que hay que chocar siempre Los cinco? Esa manito Adicional fue la que me pasó Ay, Dios Estoy complicado El escalado de 4 Jugar A esto es medio troll Ya a esta altura Estoy escalando esto Lo de las picas Respecto de esto Uf No sé Bueno, voy a tener que mezclar Porque me voy a perder Como la guerra ¿Cómo estamos con las sigas? Va a venir un nuevo boss Voy a estar en 9 lucas O 11 Voy a estar en 11 Más o menos La próxima siga No voy a escalar esto ya Vamos a escalar el dinero Si escalo el dinero No puedo hacer un reroll acá Este multi Es un multi asegurado Por ronda Creo que va a ser mejor Que este Ya por lo menos Tengo azul y rojo Y para como poder pasar Era 11 Efectivamente Comodín pack de bufones Este probablemente No lo juegue Para buscar bufones Y si tengo etiqueta doble Tengo 4 packs de bufones O sea voy a tener que elegir Entre 8 Si entre 8 No me sale la build Que quiero Si entre 8 No me sale la build Que quiero Me tengo que matar Es así de fácil Tengo un toro Vamos a hacer No vamos a jugar Dale Voy a tener doble bufón Se supone Reina hace la mano A un más 13 Es posible Economía por ahora Me sigue rentando más Este lo voy a volar En cualquier momento Ok Vamos con el rojo Este está bueno No escala Pero reinas Puedo tener Y puedo buscar reinas Por otro lado Estos Por ahora No me resulta mejor Que ese Abrime el otro pack ¿No? Oiga Ah no Era Pensé que era el de etiqueta Y era el de sujetar 3 cartas más Ah bueno Estoy trolleando Infinito Esto es cierto Tiene que ser un 5 Como puede ser un 4 Quiero sujetar reinas En la mano Totalmente Saquemos todas las cartas Que podemos No voy a jugar escalera Esto es verdad Que me daría un full Hay un poker También Que no me interesa jugar Quiero sujetar reinas A la mano Y no las encuentro Vamos a guardar Si para el full Que mal que estoy jugando Estoy tomando unas decisiones Medias polémicas ¿No? Las reinas Las voy a querer Voy a jugar el full De jotas Y cincos Si ya empezamos a descartar Por favor Tirame un centro amigo Como bien espacial Me tira un centro Las reinas en la mano Valen mucho Vamos a hacer este descarte De acá Podría jugar una escalera No porque tendría que gastar Una reina Vamos a jugar esta doble pareja Acá Y descartar este 4 Las reinas Me van a agregar Multi Ya claro La doble pareja Si la subís Mirá como subís La doble pareja Vamos con full De cas Con haces Y con esto Deberíamos pasar ¿No? No me lo sube nunca El full Lo quiero romper Esa carta de miércoles Bueno Tener muchas reinas Estaría muy bien Con ese comodín Bueno Estamos haciendo economía Increíblemente Uno más Al tamaño de manos Eh Dámelo Che no Ni me fijé esto Ni me fijé esto Y eso es un problema Mal por mi Así que te voy a vender Vamos a Tomar esto Figuras Jugadas Puedo estar bien Tenemos azul Un rojo Me falta el multiplicador De rojo Esto más uno Al tamaño de mano Puedes jugar Prácticamente lo que tengas ganas Es verdad Que ya empezaría Comprar el pack arcano Y empezaría Cartas de la muerte Hacer cosas Eh Incluso empezaría A hacer el colgado Esto me da 9 pesos Nada más Tengo 9 pesos Que lo de los comodines Prefiero sacar esto De acá Vamos a empezar A achicar El mazo Bueno Te voy a guardar Pero te diría Que el más uno Al tamaño de mano Lo tomaría Esto me da 27 pesos Es demasiado Lo tengo que omitir Y voy a jugar esto Son 59 Tengo 118 Ya con esto Figuras Estamos bien parados Vamos a descartar Entonces todo lo que está acá Y vamos a tratar De jugar Los fulls de figura Vamos con esto Primero A ver No me lo escala Nunca Porque es lo primero Que hace Lo primero que se activa Es esta carta Si se tiene que activar Reina Ah no Para las reinas Las que lo tengo en la mano Perdón 6 Tengo 9 Tengo Pero jotas También Ok Los 6 No los queremos Bien Hermoso Y las reinas Las seguimos teniendo A la mano De vuelta El full No me escala No me lo va a escalar Nunca el full Bien Estamos Dentro de todo Sobreviviendo Haciendo lo que podemos Porque Ustedes están viendo Mi suerte Con cada mano Yo trato de sacar El mayor provecho Que puedo Y por eso Después me hambró En que Escometes estos errores Porque nunca haces esto Y ponero que guste La metodología única Del balatro Que se llama M U V No utilizas la M V La metodología única Del balatro Para siempre ganar Este Mátense Mátense Más 8 por cada AS Esto es para hacer Una escalera No está mal Fibonacci Es muy bueno Fibonacci Pero no va a suceder No va a suceder El pack arcano Si me lo voy a comprar El full Me está dando El colgado Y dale Dame el colgado Y después vamos a sacar Cartitas bajas Sigo sobreviviendo Como puedo Vamos contra el garrote Donde los trobles Se debilitan Debo llegar a 40k Las reinas Las quiero seguir teniendo Vamos a jugar Aces Con esto Así tengo un poco Más de multis Porque este No me iba a dar Nada Subió el full Vamos a darle Un aplauso A los astronautas Los tres Son una posibilidad Los siete Los veo más Difícil Las reinas Las quiero tener Las jotas Las veo difícil Entonces Los vamos a sacar Vamos a sacar Los siete También Que basura Que tengo acá Yo tengo que jugar Una carta alta Aces Me queda este solo Así que lo voy a jugar Como carta alta Vamos a sacar esto Todavía hay tres Vamos a jugar esto Me sube la carta alta Es una basura El comodín Es paciente Me odia Y acá probablemente Si me vaya a quedar corto Mirá vos Lo que no me sale No me sale nada Es espectacular esto Quiero tener las reinas Es verdad que esta reina No me sirve Porque está deshabilitada Esas reinas Las quiero Saben que para otra cosa No La doble pareja Sería una troleada Jugarlo Teniendo un full De 190 a 16 Pero todo esto Me multiplica un montón Y si todo esto Me multiplica un montón Teniendo tres reinas En la mano La J no me sirve ya Las K sí Y el 3 también Entonces La J se va Esto se debería ir Y tengo que rezar De que acá me salga Algo De esto Básicamente Que me salga un rey Aunque sea Buah Salió los cuatro reyes Vamos a jugar esto Esto Y lo voy a jugar con esto Porque el full vale mucho más Que el poker Y todo esto Anota Y si no es con esto No es nunca más Uff Estoy pegándole en el palo Arañazo puro Tendría que estar mucho más cómodo Con esto Pero bueno Jugando cuatro comodines Jugando algo que no está Ni cerca El colgado Otro colgado más Hoy hundo más Al tamaño de mano Me viene bien Estoy jugando cosas muy difíciles Esa es la realidad Pero Tratamos No estamos tratando De rebuscarla El ermitaño Me duplica el dinero Lo quiero sí o sí La carta de la muerte La quiero también Pasa que el ermitaño Es mucha plata Y escalo esto Para que primero Quiero sacar estas cartas Y si hubiera tenido Una Q La hubiera clonado Pero Voy a ir por el ermitaño 80 pesitos Ya esto me da 160 fichas Esto que hace Un multi por 3 Y la mano juega Tiene una carta De cada uno Por ahí no está mal El florero Todo bastante equilibrada La baraja Pasa que es medio difícil Hacer uno de cada uno Igual no Que anote Pero Es posible Cada tanto Un por 3 ahí Pero Es muy complicado Vamos al siguiente Omito la ciga Me da 20 pesos Me voy a 100 Juego la grande No pasa que la grande Son 52 Necesito un comboín De multiplicador Urgente Porque no voy a llegar Si no Bueno vamos a buscar Las reinas Y vamos a tratar De hacer una mano Muy fuerte Listo Un descarte más Listo Ya no puedo Entonces Vamos a jugar esto Podría haber jugado Las Jotas también Y tenía el multiplicador Completo de este 27 Bueno Las reinas No las quiero jugar Entonces Vamos a hacer Este descarte Un par de Jotas Puede darme el triunfo Porque tengo Multi Muy alto Y tengo muy alto Los azules Yo creo que con un par de Jotas Es suficiente Mirá lo que te voy a decir Voy a tener un multi Muy alto Esto ¿Eh? Les dije Los escalados No jodas Lo que sigue Este astronauta No tiene razón De ser Picas Me dan 50 Cada pica Fichas azules Es medio polémico Por ahora Vamos a dejarlo De lado Tener una carta Más Este tiene 182 fichas Tendré unas fichas Muy altas Acá No tengo Un comodín De multiplicación Igual llegué ¿Cómo vienen Las ciegas? A ver 52 Voy a estar Re justo Necesito Un comodín Multiplicador Pero por buscarlo Si no lo encuentro Y quiero jugar Figuras Así que esa carita Me la dejaría Esto me da Dos cartas De juego A ver Me va a doler Hacer este cambio Porque me va a bajar Mucho Las fichas De este Y no quiero Bueno Uno solo Ya sabía Reinas Me interesa En la mano Vamos a sacar Esto Ok 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 Quiero más Reinas Eso es lo que necesito Más reinas Reinas Todo el tiempo Necesito Y hacer repoker De reinas Portar reinas En la mano Todo el tiempo Necesito un pack Espectral Eso es lo que necesito Tengo un 7 más Si Es un descarte Medio polémico Cas no tengo Entonces que se vaya Vamos a este descarte Ah Este como vengana Por cada carta vendida Se restablece cuando se derrota A la seda jefe Que raso no Es un multi Como vengo el full Horrible Puedo comprar y vender esto Y ya me da 1.5 Y se restablece con cada jefe Eso es lo que me mata Pero es un multiplicador Y puede ser cualquier carta Que vendas La podes comprar Y después la podes vender Eh Vender Te da un multi De 0.5 Vender una carta Que puedas comprar acá Ponele O podes incluso Que un tarot Te salga un emperador Y vendes las dos de ahí Y sumas Ok Estoy jugando Es verdad Estoy jugando muchas figuras Estoy jugando todo el tiempo A figuras Pero podría reemplazarlo por esto Y seguir tratando De escalar el poker O la mano de poker Que tengo Y prescindir de esto A costa de tener Las reinas en la mano Bueno Azul Rojo Multi Tengo Lo que pasa Que he confiado A donde Compro Vendo Entonces Mejoré esta 1.5 No voy a comprar Más cartas Ah Podría comprar Una reina A ver Dame una reina Por favor Eh Uh Mirá el pedazo de reina Encima que me dio Gracias Podría comprar Otra reina O no compro nada Esto es muy bueno Son 100 fichas azules Jugar esto Pero con que Los juegas No me sirve Chau No Vamos a foco El agua Cero descarte Ah ya Este me puede complicar Muchísimo Hoy salieron Dos reinas de entrada Te agradezco Un montón Voy a tener que jugar Si o si Caca No Más conocido Como Una pareja De tres Tengo repúcar De reinas Pero no quiero Porque No 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 tengo repúcar De reinas Pero Interesante Interesante Eh Parejas De Jotas Y dieces Pasa que Justo iba a tener algo Bueno Podemos llegar a tener algo Con las K También Aumentó el nivel De la pareja De la doble pareja No 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 es suficiente Mirá vos Y lo de los descartes Me liquida Eh Tengo que buscar Ese Super No sé Que tengo que buscar A ver Ya veremos Ay Esto es lo que necesito Mirá Esto es lo que necesito Un as O una K Por favor Dame un as O una K Sobre las 24 cartas Que quedan en tu mano Dame un as O una K Bueno Ahora hay que pensar Si es mejor esto O si es mejor esto Con todos los multi Que eso Implica ¿No? ¿No? Puedo vender este También ¿No? Y meto un multi Por dos Estoy tratando De sobrevivir Como puedo Gente Sobreviviendo Sobreviviendo Ay Por favor Esto fue En el palo Le pegue a todo Igual como le gano Al último Bode Bueno Se reinicio De esto Encima Eh Desactiva La silla Del jefe Actual Cuando estás jugando Lo vendes ¿No? Entonces Que desactiva Bueno Me lo voy a comprar ¿No? Y tengo que ganarle Solamente Al monto O sea Desactiva La habilidad Del jefe O que desactiva No tengo ni idea Que hace esto Pero tengo que jugar Cuando juego La silla Del jefe Supongo ¿No? La voy a vender Dentro No hay jefe Activo Ah ok Ahí te lo dice No hay jefe Activo Cuando estás Adentro del jefe Lo tenés que vender Entiendo que funciona así A ver Dame un pack Arcana Momento único De la humanidad Después de 150 millones De horas Luego De 1011 12 millones De paquetes Abiertos Salió el alma Por primera vez Este tendría que haber sido Un momento de sorpresa Y decir ¿Qué es esto? Y volverme Absolutamente loco Pero pasó Pero pasó Tanto tiempo Hace un mes Que vengo jugando Al balatro Y no salía esto Increíble Me han escuchado Para Tengo que Tengo que haber espacio Es un comodil Legendario Supongo que no sé Que voy a sacar No puedo sacar No puedo sacar No puedo sacar a este Ahora Porque quiero Desactivar El boss Porque tengo Miedo Vamos a sacar El multiplicador Supongo ¿No? Encima justo Me lo dan ahora Que tengo Cero espacio ¿Viste? Apareció Clarividencia Apareció Clarividencia Y desbloqueé También todas Las cartas Espectrales Los reyes Y las reinas Jugados Otorgan Un multi De por dos Cuando anotan Ahora No me conviene Tanto esto Pero me conviene Jugar a reyes Eso si me conviene Bueno Es un multi Bien Por lo menos Esto lo hubiera Comprado y vendido Pero si tenía El otro multi Esto me agrega Un multi Cuando anotan No sé si está Tan bueno Ahora que veo Pero bueno Bienvenido Al club Amiguito Justicia Podría pasar A picas Todo esto Para poder hacer Fools Bueno Bueno Esperá Un poco de emociones Para poder hacer Fools De De color ¿No? Next No hay jefe Corazón Carmetis Inhabilito Un comodera Al azar En cada mano ¿Me conviene Entonces tener esto? Si Y deshabilito Supuestamente eso ¿No? Y que me quedan Los 100 Supongo No sé Nunca luce esto Y lo vez Que luce Luce mal Porque luce Ahora Ponele Y no era El momento Usarlo Menos mal Que ahora Esto lo agregaron Lo de no hay jefe activo Me parece que lo 3 no estaba Bueno A ver Chau Vamos a tratar de sacar Mejor Esto está bien Saquemos todo lo que podamos Ahora Y dejame solo Lo que me interesa Ahí está Esta es la mano 11 Manos con figuras Y haces Los reyes Y las reinas Que no me conviene Jugar ahora Multiplican por 2 Aunque esta Si te conviene Jugarla Pero no importa Vamos a jugar Esto Y esto O esto En este caso Porque ya no tengo La carita feliz Esto la verdad Que estoy jugando Con azul Rojo Y multi Pero este Podrá aportarme algo Ahora vemos Acá tendrá que estar El 100 huesos Sinceramente Porque el 100 huesos Lo cambio 100% Pero bueno Vamos a jugar esto Y los reyes Claro Los tendré que poner Al final Interesante Mira este Que te pasa Que te pasa amigo Dame una reina O un rey Siguiente Necesito que sea Una mano así También la de Uy que lindo Mira Off Poker No pero no No quiero jugar El poker Porque esta mas bajo El poker Estos se juegan Al final Esta bien Nice Es verdad que El poker de cas Te mete un por dos Mas ahí Pero tengo mas alto El full Entonces tengo mas alto El multiplicador este Me mete 160 fichas Adelante Necesito esa mano De nuevo En el boss este Y podemos desbloquear Un montón de cosas En una partida Que no daba dos mango Esto lo quiero comprar También si Los paquetes celestiales A costa de tener menos acá Pero que tenga la posibilidad De tener el Full un poco mas alto Damelo Y dame otro full Porque no tengo el voucher Para asegurarme El full Damelo No tenia el voucher No? No tengo ningún voucher En esta partida De hecho Fue una partida Pobrísima La mano El descarte adicional Bueno No lo creo Que se necesita Nada mas Bueno Entro Ay me lo desactivó Ah me lo desactivó Se entiende Que esta desactivado No? Entonces no puedo hacer Nada con esto Porque esta desactivada Ok Lo tendré que jugar La próxima Ok Vamos a descartar Primero No Ya veo Que la vendí Ahora Y no funcionaba Entende? Porque esta desactivada La carta Bastante troll El El voz este Bueno Es que en realidad No quiero jugar Un poker de haces Tengo un full De 2.40 Con 20 No quiero jugar Un poker de haces Ah Dame otro Otro rey Por favor Tengo un descarte Mas Ah 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 Bueno Juego la mano No porque Encima tengo La mano Que es buena Es increíble Esto Pero no quiero jugar No puedo creer Que voy a hacer Este descarte Es super troll Hacer este descarte Porque me va a salir Un 5 No no Es muy Bueno Jotas Cuantas tengo 3 Puedo llegar a ser Reyes y Jotas De última Con full No pero necesito un full Bueno uso 2 reinas Ya fue Uso 2 reinas Está bien No está mal Usamos reina A ver Primero me gustaba Que las reinas No jugarlas Pero Uf Medio polémico No fue lo mejor Del mundo No tengo las fichas azules A ver Igual Pará Es una troleada Esto Porque Ah no Esto es una A ver Pará Si vendo esto Que hace Igual Sería re loco Porque hay un Hay un Fulano ¿Dónde está? Este Todas las cartas se debilitan Hasta que vendas un comodín Y ahí Te imaginas Te sale ese Y vendes ese Es la misma La misma Granada Ahora Ahora si es una Un descarte Mucho menos mal Que me lo guardé Me odia Con toda su alma Entera Voy a tener que jugar Basura Ojo que si juego Esta basura Ojo los haces Los juego como Carta alta Me quedan Tres manos Estamos a mitad De camino Creo que Gano Creo que Gano Creo que Gano Al revés Al revés ¿Por qué Multiplican? Está igual El full Es mucho mejor Que el poker Tribulet Tribulet Gane Y con Tres comodines Bueno está bien Usé el otro Para deshabilitar Al vos ¿No? No No Qué modo infinito Ni modo infinito Menú principal Encuentra Este comodín En la carta De la alma Tribulet Bienvenido Al equipo Amito Primer legendario No lo podemos creer Y esto es más importante Gano una partida Sin haber tenido Más de cuatro comodines Después de tres Rondas Vende esta carta Para duplicar Un comodín aleatorio Ah y acá te dice La cantidad de rondas Abajo Uuuu Y este Y este no lo tenían Después de tres rondas Que tengas ese comodín O sea que puede ser Las primeras tres Sería ideal Pero si no puede Parecerte la cuatro Y después la quinta Duplicas un comodín No sé si está tan bueno Igual eh Y tres rondas Me parece que es un montón Tendría que haber sido dos Porque te sale En la ronda cuatro Y hasta la ronda siete No podés duplicar un comodín Es verdad que Si escalaste uno Te puede llegar a salir Un escalado muy importante Ay que alegría que tengo Pará ¿Por qué tengo que continuar? Ah porque podía continuar La partida Bueno la continuamos Dale vamos a continuar Dale vamos a continuar Dale dale Vamos a continuar Yo pensé que si salías Este bueno Ahí tenemos los desbloqueables Vamos a continuar esto Ya que tengo el legendario Ahí vamos a continuarla Una carta de la muerte La quiero Compro No esto justo al revés Estoy jugando Una espectral Epa Creo una copia De un comodín aleatorio Destruyendo a los demás Es muy troll Porque Todo bien con esto Copiar a un legendario Está espectacular Lo sé Pero Las fichas azules ¿De dónde las saco? Bueno 240 Y multiplico Y juego solo estas cosas ¿Y esto qué hace? Voy a agregar Policromia A una De esto tampoco está mal ¿No? De hecho Paremos la moto Sí está bien Estaba pensando Si es que sea una reina Pero no Dale Hace esto Podríamos buscar Tener todos reyes y reinas Gracias a este Lo de las reinas Por ahora Lo mantenemos No bueno No lo puedo mantener Porque en realidad Tendría que vender esto Y esto me preocupa Porque no tendría escalado Del toro Bueno pero puedo buscar Escalar otra cosa Sigo teniendo Fools muy altos 240 Es suficiente Con todos los multiguinetos Pero no tengo Es que no puedo sacarme Esto y esto Bueno si me saco el toro Busco Busco comodines Al opagote la tienda Tengo dos o tres re-roll Nada más Hasta buscar como cuatro Como muchos re-roll Bueno si vamos a trollear Si vamos a trollear Vamos a trollear fuerte Dos multiplicadores Este pack arcana Me puede llegar a servir Fortalecemos Las jotas Para re-transformarlas En reinas Tenemos menos posibilidades De hacer juegos Pero bueno no importa Vamos a usarlo Ahí tengo dos reinas más Espero todos reyes y reinas Entonces eso está bien Vamos a meter un cambiazo Esto que era Para cartas de planeta No me interesan Bueno un comodín Que me dé Que me dé azul Ojo que este lo podemos escalar También jugando Todo el tiempo No pero es verdad Que hago mucho descarte Para buscar lo que quiero Estoy jugando mucho descarte Vamos a comprar este Por ahora Cambiamos Voy muy tarde Para escalar esto Ey escalera Sería una trolleada No puedo jugar escalera Están buenos los escalados Esos pero no puedo Hace justo esto No es lo que juego Tres cartas no juego Otra vez vos Se empieza a complicar la plata Diamantes Podría ser una posibilidad Pero mezclamos Uh esto si Esto si Este si Y este es muy tarde Para escalarlo Este estaría bien acá Aunque estos se van a Terminar jugando antes Porque son multis medios raros Están las manos de poker Bien No sé si estos se ejecutan Después o cuando Me falta un azul igual Por este Podría comprar este Que me salga más barato El re-roll de la tienda No Mirá vendo esto Compro este por 4 pesos Y el último re-roll Me sale más barato Vendo Y me vuelve a salir Este comodín Y me vuelve a salir Este comodín Lo tengo que comprar Chao Me tengo que ir de acá No tengo azules Pero bueno Otorgo una copia De los 27 pesos Si buscamos Si se juega Un full Claro El wey no es Solo por el color Es la mano Siempre es la mano Que más fuerte tenés O sea que me quiero Quedar con 0 peso Bueno vamos a entrar acá Y vamos a quedarnos Con 0 peso Vamos a hacer el Descartecito este Copado Ok Ya las reinas No es un problema O sea las reinas Las podemos jugar Tranquilamente Entonces jugar esto Es probablemente Lo que más queremos jugar Acabo de meter 6 millones Acabo de meter 6 millones ¿Cómo? Un multi Más 10 constante Y un por 3 No está mal Más 10 constante Y por 3 A la última mano Not bad Lo voy a dejar acá adelante Y la última mano Lo cambio Si hace falta Un pack arcana Y necesito Carta de la muerte Bueno Esto es La fuerza Es un común aleatorio Esto es más plata Para poder hacer cosas Esto es quitar estos dos Aunque fortalecer Es generar una reina Y uno más Ah bueno Pero no acá Pero lo puedo hacer afuera No está mal la fuerza Pero bueno Vamos a sacar esto Chau Más posibilidades De que me salga Lo que quiero que me salga Otro pack arcana Bueno Tenemos la muerte La muerte Queremos Esto Siguiente Si vomito la sida Son 29 pesos Pero el wey Me lo deja en 0 Entonces quiero irme Con 0 pesos Y quiero jugar Reyes y reinas De hecho No quiero jugar Ni haces Y quiero jugar Un full también Porque el full Lo tengo en 26 Por la supernova Yo realmente Lo que quiero jugar Es un full De reyes y reyes O sea Algo así Tengo un póker De haces Y no le importa ¿Entendés? Esto ¿Te imaginas Ver esto En una partida Real de póker? Volví a meter 6.9 ¿Te imaginas Tener 4 haces Ahí y no jugarlos En una partida Real de póker? Bueno Tengo que gastarme Todo No me salió No me salió La carta de la muerte Y esto Me duplica El dinero Los haces Podría hacer Los de acero También Podría jugar Podría jugar También full De color Eso es cierto La rueda La rueda de la fortuna No vamos a sacar Esto Sigue sacándose Cartas del mazo Tengo una mano Muy amplia Porque encima Además tengo La brocha Tengo una mano Muy amplia Y estoy sacando Un montón De cartas Entonces Se supone Que en 4 descartes Tendría que tener Todas las cartas Que yo quiero tener Ay Dios mío No puedo creer esto Tengo que gastarme Toda la plata No No está mal esto Porque podríamos Forzar El El full De color Tardísimo Nah Imposible 1.75 Qué lástima Que omití pocas ciegas Porque si no Este estaría escaladísimo 1.75 Al final De todo No está mal Es mejor que esto Porque esto es En la última mano En la última mano De la ronda No quiero Estoy pensando Es un Por 3 Todo el tiempo Pasa que juego Una sola vez La mano de Poker Realmente Este Pero 1x3 Podría estar bien Sobre todo Si estoy pensando En escalar La verdad Que este es 1x3 En la última También Estoy pensando Que tal vez La Supernova No sea tan OP Como estoy pensando Que es Porque se ejecuta Antes o después De esto Eso es lo que No me acuerdo Porque esto Es la última Mano de la ronda Podría estar Muy bien Si yo juego El Super Mega Full Pero no estoy seguro De que si esto Me lo agrega Antes De que se ejecute Todo esto Ok Ponele que te vendo Que me conviene Comprar Y lo escalamos Este Este todavía Es escalable Ponele A ver Cambio Ah no tengo más plata Perfecto Listo Chao Voy a jugar El Full Con vos Con toda mi alma Y déjame la plata En cero Voy a hacer unos descartes Solo por el hecho Sé que te voy a ganar Como sea Entonces voy a hacer Un descarte Para buscar Las mejores cartas Que puedan Bueno Ahí están A ver Picas Esto pasa A diamantes Ay Que lástima Que es de corazón Y no es de pica No tengo una reina De pica No Uy Si tengo una reina De pica La buscamos Si esta No la voy a jugar Porque jugaría Esta Ponele No salió Jugaría Esta Y esta Así que esto Lo podemos sacar Tengo 5 K También El repoker No se Si no El repoker No va a ser mejor Que este full Que tengo acá Y es más El full de color No se tampoco Si va a ser mejor Podrá jugar Igual Todos los reyes Aunque este Tiene un multi De 1.5 También Pero bueno Ahora voy a descartar Esto Uy la carta Cero Me salió Y tengo un descarte Más No ya no tengo Más descartes Bueno Vamos a jugar Esto A ver Vamos a probarlo El repoker Es 120 Y esto Y esto es 2.40 20 Y este Al final Ok Olor a récord Acá 35 millones Metí 35 millones Metí Uy esta es la primera vez Que lo tengo Ay Lo quiero Vendo esto Si Si Desbloqueé un voucher Uy que voy viendo Todos los desbloqueados Menos que me sigo jugando La partida Alguien casi Me debe haber matado Cuando vi que tenía Una legendaria Y dejé de jugar Hoy es la primera vez Que tengo esto O sea que esto Es un voucher nuevo Que tengo acá Desbloqueado ¿No? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Este Ahí está Me queda este Por descubrir Después de este Que casi no lo compro nunca Y es lo mismo con este Son los que menos compro Se nota Después todo el resto Los tengo Y estos son desbloqueables Esto por llegar a nivel 12 Podemos desbloquearlo hoy No quiero decir nada No quiero decir nada Reduce el tamaño No Esto es todo lo contrario Así que ese no Por ser Y este tampoco Y ahí tengo todas las espectrales Claro Esto contaba como espectral El alma El alma es la que me faltaba El alma es la de las legendarias Por eso no tenía nunca Por eso nunca me había salido Mirá Tengo todo desbloqueado Y estamos muy bien Los vales estamos camino Ojalá me salga el boss ese En algún momento Que con legendarias Le parto la cara A la pared esa Bueno Sigo así Si omito Me conviene también ¿No? Y realmente no quiero jugarle ¿No? Omito Y me da 31 pesos encima ¿No? Y esta escala Omito y sujeto 3 cartas más Es todo lo que quiero Porque se me viene la serpiente encima Y te quiero ganar De una Te voy a ganar Te voy a ganar Te voy a ganar De nuevo Podría ser Si Vamos a buscar el full de Uy la cantidad de cartas Que tengo en la mano Vamos a buscar el full de Me falta justo La reina esa ¿No? Si la reina de picas Me falta nada más Ah este te va sacando Cada vez menos cartas Cierto Nada me salió la reina Que quería Pero bueno No importa Vamos con estas 3K Y vamos con estas 2 Y chau No vemos en Disney Encima este multiplica por 2,25 Se viene un nuevo récord Cada mano es un nuevo récord Señores 45 millones Uy la de 100 millones No está tan lejos Todas las figuras Todas las cartas se construyen en figuras No me interesa Voucher las cartas de tarot Aparecen 2 veces más seguido Me dio igual El pack celestial Supongo que voy a tratar De buscar el full de nuevo Increíblemente Voy a jugar sola Full de reinas y reyes Aunque el repoker de reyes También está bastante bien Pero A ver No va a pasar eso Siguiente Bueno A ver Compro esto Otra vez salió el fullero Que no está mal Pero bueno Voy a omitir Y sigo escalando este Chau Dame esto El full en 11 Esto va camino En el nuevo récord Omito No me interesa Nada más que sea el full Full a 3 niveles ¿Qué? Toda la mala suerte Que youtube Que era hasta ahora 14 millones Con este clavo La primera mano Se saca boca abajo Ay Eso es un problema No te odio Con toda mi alma Ok Es que no sé Que estoy jugando ¿No? Hay una J acá Entonces esto Lo podemos sacar Ok Acá hay reyes No sé si son los reyes Que quiero Y acá están las reinas Las reinas Me dan un poco igual Podría jugar Bueno Necesitaría que sacar Una reina Esa es la realidad Sacamos un as Dame una reina Por favor Así sé dónde están Las reinas Gracias Bueno Tengo 5 reyes También Yo creo que si juego Los 5 reyes También exploto en mil pedazos Pero es verdad Que la supernova Me da por el full Supongo que esto Es una reina Ponele Y esto seguro Que son reyes Y tengo el multi Acá abajo Vamos a ver Eso Bueno Me sirve Para no haber visto la mano Ay qué lindo Qué es esto Cuando se va hasta el infinito Y más allá Dios mío 71 millones Desbloqueé un vale Porque pasé la apuesta 12 Pasé la apuesta 12 Tengo un nuevo vale Gente No lo puedo creer ¿Dónde está? Que en realidad no lo voy a ver Está desbloqueado Ya Está desbloqueado Me falta lo de la Comprar en la tienda Y reducir el tamaño de la mano Uy Estoy ya muy cerca De desbloquear muchas cosas Hoy esta fue una gran partida La carta de la muerte Dámela ya No Sí Solamente porque estoy comprando cosas No sé Un rey Una reina Me viene bien Un as de oro No me interesa De hecho eliminaría los as Una reina de acero Siguiente ronda Omito y tengo 32 Y este sigue escalando Por 3 Omito y tengo un paquete espectral Dámelo Copiar una carta Copiar una carta Palo al azar Podría ser Talismán Agrega un sello de oro No Prefiero Convertir todo en un palo Está bien Que igual no me va A cambiar mucho La cuestión Y ahora la copia De la carta No la haría acá Porque no están Mis reyes más rotos Corazones Corazones Por todos lados Esto te divide a la mitad Pero igual ¿Hay qué? 600 millones ¿Cómo? Bueno Ahí si ya nos lleva Este rey Lo vamos a convertir Este 2 en rey ¿Cómo está nuestro mazo? Está bastante interesante La baraja completa No tiene 2 La carta más baja Es un 3 Casi no tiene diamantes Tenemos 5 de color Que es una posibilidad Pero esto Se quedaría corto Aunque este lo podría Reemplazar también En algún momento Por algo Bueno Las reinas Las queremos Poner categoría Vamos a empezar A descartar todo esto Bueno Esto está descartable También La jota Es descartable Y alguna cuda Acá también Te diría Pero bueno Bueno A ver Vamos con estos 3 reyes Y vamos con 2 reinas Tengo el full En nivel 14 Me baja la mitad Las fichas Ok Pero ahora Empiezo a escalar Y no es suficiente Ni de casualidad Amigo Y este encima Me va a bajar Todo acá Tener un pedernal En una puesta 12 Es una troleada Pero inmensa Tengo suficientes reyes Todavía Tendría 2 cartas De acero Tengo este descartecito Y aparecen Dos reyes Tengo un rey más Ahí Podría jugar una mano Para descartar esto Y esto Porque se vienen Los reyes Aunque tengo cartas Medias polémicas Yo que Yo te necesito Hacer Si o si Sigo jugando full Necesito los 31 Ahí Para empezar A multiplicar O podría jugar Tranquilamente Más que pasa Que el full Son 30 Fichas base Se multiplique Antes o no Este Son 30 Fichas base Da igual Bueno Vamos a jugar Otro full Como te baja La mitad Las fichas Que basura Ah Es imposible Ganar el 12 Que onda Mirá Que me salen Todas las cartas De De mano Que me quedan Tres cartas En el coso Nada más Ok Que voy a jugar acá Esta reina Y estos tres reyes Sale otro full Más importante Bajado a la mitad Nada El pedernal Te destruye Pues bastante bien 71 millones Metí en una Este record De apuesta Todo Bueno Ahora si Menú inicial Uy Todo lo que Desbloqueamos Gente Tenemos esto Menos una La apuestición Menos un descarte Más por ronda Bajás una más Mirá Es como una tribu Es buenísimo Es un jeroglífico De tribu Como que involucionás ¿No? Es algo así Eh Ay Dios Que bueno que estuvo esto Que placer esta partida Amigo Que felicidad que tengo La felicidad absoluta Al fin Encima me vino Bastante bien Este Porque ya venía Jugando medio A reinas Y todo Porque tenía esto Que se llevó El stickercito La reina Esta Bueno pará Y desbloqueé ¿Qué más? Desbloqueé Porque desbloqueé Otra cosa acá Que era la que yo quería Desbloquear Que ya me perdí Este comodín Que ya me tiene que aparecer ¿No? Que era el El que podés copiar Después de tres manos Podés copiar cualquier comodín Después de tres apuestas ¿No? Podés copiar cualquier comodín ¿Apuestas o rondas será? No me acuerdo Ahora Después tendré que revisar mi video Pero Porque si son tres rondas Después de tres rondas Es solamente una apuesta Ahora si son tres apuestas Es más difícil Este Creo que eran apuestas Lo que habíamos dicho Por eso no me parecía tan rota Pero desbloqueamos otro comodín más ¿Qué me queda? El de las cien mil fichas Estuve tan cerca La última podría haberlo hecho De no haber sido Llegué a setenta y un millones Estuve muy cerca De no haber sido El que me bajaba Las Las fichas Lo podría haber vencido Este con dos de estos Con algún legendario Igual lo podés hacer sin problema Esto Cuatrocientos pesos En algún momento Lo vamos a hacer Y ya tenemos Uno de las cinco legendarias Increíble Lo de los tréboles Y las jotas Va a estar difícil Para desbloquear Y estos en algún momento Los podría hacer Lo de los tréboles Y diamantes Que nunca estuve Y las cinco cartas de vidrio Y no queda nada más Y no queda nada más ¿No? Espectacular Ojo Tenemos re pocos comodines Por desbloquear Ya por delante Ya están Todas las espectrales Todos los planetas Todos los tarot Las cias Las conocemos todas Me falta ganarle solamente A la pared recargada Si desbloqueas La pared recargada ¿Te baja la puesta También? Si usas por ejemplo La carta esa Del luchador Y le sacas La habilidad De la pared Que es recargada Le baja la puesta A la mitad Eso sería muy bueno Verlo Porque será muy bien Hacer eso también Es mejor incluso A veces que el señor huesos Si te lo pones a pensar Está todo desbloqueado Gente Espectacular Y además Detalle no menor Le pusimos un mutito blanco A la baraja pintada Con lo cual nos queda Únicamente La única baraja De las que tenemos disponibles Por ganar Es solamente la Naglifo Y la baraja Naglifo Que es después de derrotar A cada cia jefe Ganas una etiqueta doble Ok Bueno Jugaremos esa Y después nos queda El pozo azul Y el pozo naranja Mañana es día de sufrimiento Con el pozo azul Jugaremos con nuestra baraja azul En pozo azul Y veremos que sale de todo eso Muchas gracias Estoy muy feliz con esta partida De hoy Nos vemos la próxima Adiós Gracias